No se acumula, no se acumula, yo tengo un único mío que no se acumula Tu boca y se destina, se refiere y se casina, se refiere y se adivina, se atorbe y se adivina No se acumula, no se acumula, yo tengo un único mío que no se acumula No se acumula, no se acumula, no se acumula, no se acumula Escucha, tienes un salsa también, en el suelo sonero, el gran Oscar de De la salsa la fe en clave para esta generación, hay los alas Escucha, te cuento la generación, te cuento la generación, te cuento la generación Ay, no, salsa escucha, te cuento la generación, te cuento la generación No se acumula, no, salsa escucha, te cuento la generación, te cuento la generación, te cuento la generación No se acumula, no, salsa es mucho pana,サיןṣa, te cuento la generación, truco su sistema No se acumula,antisiza, que ya a mitad se ha salido ¡Ay no, salsa! No está bailando la mente porque siente el calor ¡Ay no, salsa! Salbe Colombia, Panamá de perdón mis Revalión ¡Ay no, salsa! Se mueve con el ritmo que los saca de control ¡Ay no, salsa! .